Y ahora a cantar la tabla del 2, repitan conmigo y con buena voz 2 por 1 es 2, 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6, al derecho y al revés 2 por 4 es 8, 2 por 5 es 10, 2 por 6 es 12, todo el mundo lo conoce 2 por 7 es 14, 2 por 8 es 17, 2 por 9 es 18, 2 por 10 es 20 Muy bien niños, muy bien, pero vamos a repetirla, eh 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 8, 9, 10, 10 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, 2 por 7, 14, 2 por 8, 16, 2 por 9, 18, 2 por 10, 20. Sigamos cantando y aprendiendo a multiplicar. ¿Vieron qué fácil es? Y ahora viene la del 3. 3 por 1, 3, 3 por 12, 6, 3 por 13, 9, con el sol cuando llueve. 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18, como lo dijo Pinocho. Cha cha cha, cha cha, cha cha, 3 por 7, 21, 3 por 8, 24, 3 por 9, 27, 3 por 10, 16, cha cha cha. Otra vez segurita, otra vez. Bueno, bueno, pero sin gritar. 3 por 1, 3, 3 por 12, 6, 3 por 13, 9, con el sol cuando llueve. 3 por 4, 12, 3 por 7, 21, 3 por 8, 24, 3 por 9, 27, 3 por 10, 16, cha cha. Atención, atención, silencio por favor. La tabla que sigue es la del 4. Vamos a repasarla. Sí señorita. 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, 4 por 6, 24, 4 por 7, 28, 4 por 8, 32, 4 por 9, 36, 4 por 10, 40. Bueno, está muy bien. Fuera, fuera gato. 4 por 7, 28, 4 por 8, 32, 4 por 9, 36, 4 por 10, 40. 4 por 10, 40. Niño Carlitos, en esta tabla usted va a la voz de mando. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí señorita. Atención niños, esta es la tabla del 5. De frente, 5 por 1, 5 por 1, 5, 5 por 2, es 10, 5 por 3, es 15, canten fuerte, hay que oírse. 5 por 4, 20, 5 por 5, 25, 5 por 6, es 30, atención con la cuenta. 5 por 7, 35, 5 por 8, 40, 5 por 9, 45, 5 por 10, 50. ¡Atención niños, vamos a atacar la tabla del 6, al ataque! ¡Atención niños, vamos a atacar la tabla del 6, al ataque! 6 por 2, 6, 12, 6 por 3, 18, la, 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 la. 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, 6 por 6, 36, la, 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 la. 6 por 7, 42, 6 por 8, 48, 6 por 9, 54, 6 por 10, 60. Señorita Cleo, ¿podemos decirlo una vez más? Bueno niña, pero sin música. 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, 6 por 6, 36, 6 por 7, 42, 6 por 8, 48, 6 por 9, 54, 6 por 10, 60, 60, señorita, señorita, la tabla que viene ahora es la del 7, sí niña, pero yo no me la acuerdo. No te preocupes, pues ya mismo la vamos a cantar, así que presta mucha atención y pronto la aprenderás. 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, no se olviden, 21. 7 por 4, 28, 7 por 5, 35, 7 por 6, 42, es el 4 con el 2. 7 por 7, 49, 7 por 8, 56, 7 por 9, 63, 7 por 10, 60. Señorita, ¿cuánto era? 7 por 6, 42, y 7 por 9, 63, no se olviden, y ahora vamos a la tabla del 8. ¡Vamos! Bueno niños, esta es la tabla del 8, a ver conmigo. 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, 8 por 4, 32, 8 por 5, 40, 8 por 6, 48, 8 por 7, 56, 8 por 8, 64, 8 por 9, 72, 8 por 10, 80. Señorita, señorita, y ahora la podemos cantar, sí, niña. 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, repisaron la cual al gato. 8 por 4, 32, 8 por 4, 32, 8 por 5, 40, 8 por 6, 48, comeremos un bizcocho. 8 por 7, 56, 8 por 8, 64, 8 por 9, 72, 8 por 10, 80. 8 por 10, 80. ¡Señorita, comemos el bizcocho! Bueno, enseguida, pero me tiene que prometer que cantaremos la tabla del 9 y la del 10, ¿de acuerdo? ¡Sí, señorita! A ver niños, respondan uno por uno la tabla del 9. A ver usted, niña, 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, 9 por 4, 36, 9 por 5, 45, 9 por 6, 54, 9 por 7, 63, 9 por 8, 72, 9 por 9, 81, 9 por 10, ¡cha, cha, cha! ¡Sacierto, beam,рут! 9 por 4, 36, 9 por 5, 45, 9 por 6, 54, ¡que nos lleven al teatro! 9 por 7 es 63, 9 por 8 es 72, 9 por 12 es 31, 9 por 10 es 90 ¡Chao, chao! 10 por 1 es 10, 10 por 12 es 20, 10 por 3 es 60 ¡Qué bien sale esta cuenta! 10 por 4 es 40, 10 por 5 es 50, 10 por 6 es 60 ¡Quiero un poco de venta! 10 por 7 es 70, 10 por 8 es 80, 10 por 9 es 90 10 por 10 es 100 ¡Qué fácil, qué fácil es multiplicar! Las aulas sabemos de 1 hasta 10 Mamito, mamita, contentos están Hemos aprendido a multiplicar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!